1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3 4 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 7 4 5 5 6 6 6 7 6 7 7 8 8 9 7 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 12 12 12 13 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 17 22 22 23 23 22 24 24 23 En lo que él llega Oye, ¿por dónde vas? ¿Quieres que teletransporte a mí? Ahorita ya puedes hacer lo que tú quieras, eh Aquí es donde lo voy a cortar Oye, ¿dónde estás? Ahí es ¿Ahorita teletransporte a mí? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Alguien me tiró? ¿Qué perugás aquí? Falta ya Pero no estás cerca de mí Frente de ti Déjate de moverte Deja de hacerte invisible No es cierto Atrás de ti ¿Ya viste? Estás invisible No es cierto Ahora sí lo estoy Oye Lo del tío Bueno, pero esto sirve como José, ¿no te veo? ¿De verdad? Ya no soy invisible Qué miedo Igual así pasaba Bueno, es que hay fallas Muy bien, continuamos ya después De ese corte que hice Ya está aquí Android Ahorita lo van a ver Misiles por los Fuchs De la Tuv 14 Ay, pero Ahora se vuelve a dejar puesto Pero no voy a quitar No voy a volar Ya no voy a ese tema Para irme por las lianas Si es puntaje Se lo dejo a él La palanca Eso sí la voy a agarrar Uh, no Invisible No voy a perder la palanca Ay Y realmente Si las partes Que me caigan No sé si las voy a cortar No, ¿para qué? Para mí Ah ¿Otra vez? ¿Qué? Ay, ¿por qué no se ponga Invisible? Ay, ahora tengo que buscar La palanca Palanca Esta parte Si la voy a cortar La palanca La palanca Muy bien aquí continuamos Ya por fin Rescate de la palanca Mejor se me voy a ir Pasito por pasito Oye yo digo que Ya mira ya te veo Yo digo que vamos a hacer dos mapas Por Lo que hice en una trampa por episodio Dos mundos por episodio Bonus Pues realmente no me confío del bonus Regreso al carrito Yo si fuera tu Oigan suscriptores Ustedes que dicen Los del transporte Y los saco de la trampa O no Pues si no Si les incomodo Díganme para No hacerlo Es que realmente está en la trampa No 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 Hay que usarlo Solo Que llegaste hasta acá Ayer Tuve que hacer un parkour Uy pero Muy difícil ¿Y no ganaste nada? Oh Ah espera No sé por qué esto No lo tiene Poder volar ¿Puedes hacer este misil? Gracias Uy Vamos a dormir aquí No 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 lo pongas Por favor ¿Cuánto tiempo lleva Del video? 14 minutos Pues si Este es el primer episodio De Mario Bros Llevamos dos mundos Eso todavía no lo voy a leer Y ese es el parecer Del tercer mundo Y bueno Espero que les haya gustado Este video En la primera parte No Todavía no agarres Lo que está ahí Por favor Vente Ponte aquí al lado de mi Para despedirnos Bueno Agarro las botas Que estaban ahí Y bueno Espero que les haya gustado Este video Un saludo Hasta luego Hasta el próximo video